Hola pandacornios, uuuu ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hablar nada más y nada menos No voy a montar hi porque lo ponen en el título Bravo por ti, bravo por ti, por mi Por todo lo que están aquí Y diréis, estamos seguros que te están pagando, pero no, al contrario O sea, me odian, o sea, me siguen Pero no me hacen caso, mi sueño en la vida Es salir en un póster de la Bravo Esto es oro puro, no hay más, no hay más Iba a hacer un vídeo la anterior semana Pero por cosas no pude y voy a hacerla Esta, ¿qué pasa? Que ha salido un número nuevo Aunque de la anterior quiero destacar Los regalos, porque todos sabemos Que nos lo compramos por los regalos Los regalos del anterior número fueron Esto que es lo mejor, o sea, un llavero De los emoji de monito Que está así, adorable, es bonito Él está en plan, habla chucho Que no te escucho Y una agenda de Tampax Compact PR, pone en la portada La mejor agenda del mundo Para apuntar todas tus dudas, secretos Y citas, esto es súper Confidencial, como podéis ver, nadie puede abrirlo Y apuntas todos tus secretos de toda tu vida Puedes llevar al colegio, porque puedes apuntar perfectamente tus deberes Si no haces nada, porque aquí a mí no me cabe nada Aquí no tengo ni para las matemáticas Pero bueno, está muy bien Conversaciones de Whatsapp sobre cuando te viene la regla Que se lo dices a todas tus amigas Que de repente te llaman todas para hacer un montón de deportes extremos Y tú tienes que decir, no puedo, tengo la regla, chica Pues te pones ahí un algo, una toalla como las antiguas Y te vas de fiesta, que no pasa nada Bueno, nada, que la agenda me parece maravillosa Yo la voy a utilizar Para lo que me queda de universidad Y del número anterior, nada, destacar la portada Aorin Destacar el póster de la Sweet California Y el póster de De Malou, esto es lo mejor de la revista El resto está muy bien, pero vamos a hablar De la que toca esta semana, vamos allá Vamos a abrir la que está Aún con el papel del bocadillo Viene un regalo, atención Colgante Beauti Ah, que es un collar de un pintalabios Lo voy a utilizar todos los días de mi vida Incluso en mi boda Un colgante Del Klairs, del Clarice Y un pintalabios Que no te puedes pintar los labios Pero bueno, no pasa nada Vamos a utilizarlo de collar Que ¿Dónde está el cierre? Le tengo que aburcar para poner esto aquí El cierre es súper seguro, eh Uh, esto sola ¿Ves? Tenéis que echaros pareja Para que os ponga los collares Para esto y para hacer las camas Porque madre mía No puedo, chicos Socorro Yo me lo pondría si esto Si este cierre no lo llevara al demonio Vamos a ver la revista Que es lo importante que nos concierne hoy aquí En portada tenemos a Kendall Y a Harry Styles Que parece ser que están juntos Yo no lo sabía Lo sabía básicamente Pues porque no me he informado Sobre este suceso Que nervios con los posters Uh, la fashion La fashion bloggers Aquí los, los glosses Glossy, glossy Las planchas Las fundas de conejos Pues perfecto Uh, la fee harmony juntas Me encanta ver a esta Y acordarme de desahogada Doblándola en catalana pura Junts pa'l sí Venga, junts pa'l sí Este flip trading, eh Pero bueno Te manda selfies desde la cama Cuidadín, cuidadín Que esto lo hace Pablo Alborán mucho Te espera apoyado en la pared Y te pone en una foto Tan casual como esta Yo espero así a todo el mundo En plan Hola, estoy envenidor Y aquí tenemos, chicos Misión Eurovisión ¿Por qué tenéis que poner en grande a Maverick? ¿Por qué? Porque es un chico guapo Pues oye, María Isabel Es la más artista de todos Y es la que tiene Que ir a Eurovisión Viviremos el momento Que la vida es una vez Quiero amarte cerca y lejos Otra vez A un milímetro de ti Solo un paso de mis pies Posters Justin Bieber Antonio José Abraham Mateo Seductor Uh, la Sweet California La Sweet California Está pa'l cuarto One Direction Y Malú Claro que sí ¿Cómo no iba a estar Malú? Bueno, aquí historias de drama Me encantaría ser La encargada de responder A esta gente Parezco tonta Cuando estoy con él Mi amiga se ha comprado Mi vestido Drama Y la sección Mi habitación es bravera Antes mi cuarto era así Cuando yo era muy joven Y aquí tenemos El horóscopo Que es lo más Y más importante del mundo Voy a leer el mío Estoy muy nerviosa Aries Llevas tiempo esperando Que tu fichaje se lance Y por fin ese momento Está cerca Eso sí Le da tanto palo Que lo hará a través de indirectas Y por Whatsapp Procura tener el móvil con sonido Y los ojos muy abiertos Por Whatsapp no se hacen las cosas Se acabó la Bravo Oh Deciros que creo que me la seguiré comprando Hasta que tenga 30, 35, 40 hijos, nietos Mis nietos Ojalá poder trabajar algún día De redactora de la Bravo Salir en la Bravo O algo con la Bravo Ya sé por qué están enfadados conmigo Porque hice un test De la Super Pop con Mr. Jagger Y yo sé que me tienen rencor Porque no hice uno de la Bravo Me gustaría saber qué revistas os compráis vosotros Así que yo era de la Bravo y la Super Pop Y luego ya de más mayor la Top Music Porque los posters eran más grandes De más calidad Con papel satinado Y me encantaban los posters Recordad que me podéis seguir por todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Y nos vemos en el próximo vídeo Besis triangulares ¡Chao! Ey, 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 ey Y una cosa que se me olvidaba ¡Drama! Este sábado para toda la gente de Barcelona Quedad a Kings Nervis En el Mare Magnum A las 6 Tenéis toda la información sobre el evento En la cajita de descripción ¡Uh! Kings Nervis Y qué ganas de veros a todos